Andale, exacto Me amo más que nunca porque ya tienes razón Oye, y como decía mi abuelita en paz, descanse Te amo abuelita, felicidad de la mujer Resulta que ella decía Mija, estamos en casa del jabonero Y el que no cae resbala ¿Quién creen que resbaló? ¿Quién? Ya había resbalado No, Liz Vega ¿Qué pasó con Liz Vega? Ay, ¿apoco cuando cantó esta canción no veías que no fue un resbaloso? ¿Qué canción era la de Abel, no? Sí Exactamente Ay, eso es un resbalón, pero de, ah, qué caray Ok, vamos a ver medias de resbalón ahora, pero en el escenario Ah, ¿qué le pasó? Aunque no todo estuvo perfecto Hablamos Los papelitos luego que huelan ya saben qué Pero no pasa nada, no pasa nada Es como en la vida Uno se cae y tiene que levantarse Televisa espectáculos Eliud Arce Claro Ay, me encanta Se cae y se le va a decir ¡Aplauso! Oye, pero tanto rating que dan las caídas ¿A poco no es así? Oye, es que con los tacones, ¿no? Es que el tacón no es así Se les va a la una garra agüita ¿Qué tal la gale? Agarra un confeti chiquito Yo aquí, pero para adelante, ¿eh? Olé Pero te paraste con estilo Como lo que decimos Lo importante no es caer Como siempre Sino cómo levantarse Eso Eso Oye, tenemos cinco pases dobles Para las obras completas